El último mano en pie gana Destination Monde ¡Tengan cuidado con el gas! ¡Fortalece! ¡Tu colega respondió a su humanidad y está de regreso para pelear! ¡Elimina a los humanos enemigos! ¡Busca antivirales para curarte! ¡Estamos quedando el sitio de inundación! ¡Prepárense! ¡La incertación de zombies aumenta a punto crítico!